La municipalidad tiene fondos destinados justamente para que las pequeñas empresas y los pequeños emprendedores de nuestro distrito tengan la posibilidad de desarrollar sus emprendimientos, su vocación y su capacidad de trabajo. Porque uno ve el espíritu de la gente de esta nueva Argentina, porque en otro tiempo esto era posible plantearlo y hoy la gente emprende y produce. Calzado, herrería, panadería, electricidad, motores, tornería, de todo. Nuestra gente eran 28, creo 28, 29 microcréditos. Nosotros vamos a seguir con este sistema que tiene ya algunos años, no es desde mucho tiempo atrás, pero la gente lo recibe, actúa y devuelve también. Porque estos son préstamos. Con lo que la gente devuelve, nosotros vamos reconformando el fondo y eso se vuelve a prestar. Doctor, es uno de los distritos que más aprovechó todo lo que tiene que ver con el plan Trabajar. O sea, demuestra la mentalidad del hombre merlense que quiere abrirse su propio camino y trabajar. En general la comunidad de Merlón es una comunidad progresista, con mucho impulso, con muchas ganas y ustedes ven cómo crece en todos los lugares. La gente quiere trabajar y quiere producir. Es nuestra obligación generarle el ámbito y las ayudas necesarias para que pueda hacerlo. Los argentinos son gente de trabajo y emprendedores. Por eso me parece que es muy bueno que el municipio se comprometa con esta cuestión. Así que les digo a todos los merlenses, acérquense a la Secretaría de Producción nuestra, que estamos dispuestos a darles una mano y ayudarlos a todos para ese empujoncito extra que les va a permitir avanzar hacia el futuro. La gente lo devuelve. Devuelven cotitas, van devolviendo. Y son muchos los que ya han completado el pago. Cuando la plata se recupera, la municipalidad la pone de vuelta en el fondo y otra vez se presta. ¡Gracias!